En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio 10.7 del libro de fundamentos de la ingeniería geotecnia, donde nos dice que el esfuerzo efectivo del envolvente de falla de una arena se puede expresar como el esfuerzo tangente del ángulo que vendría a ser 38 grados. Así mismo dice que en la misma arena se llevó a cabo una prueba triaxial drenada, donde la muestra falló cuando el esfuerzo desviador fue de 250 kN sobre metro cuadrado. Nos pide cuál es la presión de confinamiento de la cámara durante la prueba, o sea, el sigma sub 3. Entonces, para ello, vamos a hacer el uso de la expresión donde nos dice que el esfuerzo sigma sub 1 es igual a sigma sub 3 por tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de descripción interna sobre 2. Para ello, lo primero que vamos a hacer es despejar sigma sub 1 y nos dice que el esfuerzo desviador es de 250, o sea, que el esfuerzo desviador nos da 250 kN sobre metro cuadrado. Tenemos como dato. Entonces, para ello, ahora vamos a despejar de esta forma el sigma sub 1. Entonces, vamos a reemplazar valores y me dice que sigma sub 1 es igual a sigma sub 3 por tangente al cuadrado de 45, ya reemplazando el ángulo que nos da en el 38, entonces sería 38 entre 2. Ahora, lo único que vamos a hacer es simplemente despejar esa parte y pues aquí nos da un valor de 4.2. Ahora, lo único que vamos a hacer, como ya tenemos el esfuerzo desviador que es 250 y nos dice que el esfuerzo desviador es igual a, o también se puede calcular como sigma sub 3. O también se puede calcular como sigma sub 1 menos sigma sub 3. Y ahora, el esfuerzo desviador lo tenemos como dato 250, que es igual a, aquí vamos a reemplazar, ya lo tenemos el sigma sub 1 despejado, vamos a reemplazar en esta expresión. Y nos va a quedar menos sigma sub 3. Esto lo hacemos con la finalidad de quedarse solamente con una variable. Entonces, el sigma sub 1 ya lo borramos porque estamos reemplazando. Esto de acá vendría a ser lo mismo que sigma sub 1, pero expresado en una sola variable, que es sigma sub 3. Entonces, ahora vamos a despejar todo esto de acá. Con la finalidad de sacar el factor común, que es sigma sub 3. Sacamos el factor común y nos va a quedar, en lugar de sigma sub 3, la unidad. Cuando ya tenemos todo esto, simplemente nos pide la presión de confinamiento de la cámara, o sea, el sigma sub 3. Y el sigma sub 3. Despejando, nos da un valor de 250 sobre 3.2. Que esto es igual a 78.0 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, esto vendría a ser nuestra respuesta. Para el ejercicio 10.7. Y, pues, si queremos comprobar, nos vamos al libro. Braja. 10.7, capítulo 10. Y nos dice que es 78 kilonewtons sobre metros cuadrados. La presión del confinamiento. Y eso sería todo.